Cómo realizar Lower Thirds para BIMIC Tenemos el archivo XAML Le vamos a editar con el editor de textos Y eso es lo que nos va a salir Ahí vamos a buscar, vamos a ir hasta abajo y vamos a buscar La línea del texto Igual podemos cambiar la imagen Podemos cambiar la imagen predeterminada por otra vez, tengamos gusto Pueden ver en esta línea Y ahí cambiamos el texto, este es el color Este es el color Y el texto Ahí pueden ver que es el texto Estos textos ya los cambiamos Vamos a hacer la demostración para que ustedes vean Podemos ver cómo se puede agregar el texto para un Lower Thirds de BIMIC Este es el color Este es el tamaño Este es el color también Lo marcamos Minimizamos Pues primero probemos para que ustedes vean Y lo abrimos acá En el BIMIC En el BIMIC Que colores tiene Y que es lo que dice Ahí dice Live Streaming Tiempo de Deportes Y abajo ICTBCartago.com Vamos ahí Abrimos lo que es el Photoshop Buscamos el color que queremos Agarramos ese verde Estos números que están aquí abajo Los copiamos Cerramos el Photoshop otra vez Y nos vamos acá otra vez Vamos al texto Reemplazamos Entre las comillas Reemplazamos lo que estaba ahí Guardamos Cerramos lo que estaba puesto Y vamos a buscar el texto otra vez Y vamos a pegarlo aquí al BIMIC El Lower Thirds ya Vieron Ok Antes estaba blanco Azul y rojo Ahora está blanco Verde y rojo Así le podemos cambiar los colores A las barras Este es el texto Cambiamos el texto Hola amigos Que tal se encuentran Este es el texto Que le vamos a poner Guardamos Quitamos el Lower Que decía TvCartago.com Volvemos a poner el Lower En el BIMIC Le damos Play Igual sigue blanco Verde y rojo Ok Salió el texto muy grande Vean Salió demasiado grande El texto Ok Lo cerramos Vamos otra vez al texto Y ahí donde dice Tamaño de fuente Está en 36 Vamos a ponerle 26 Vamos a bajarlo Lo guardamos Volvemos a poner el Lower Pues vamos a apuntar el archivo Del Lower Y como ven Ya se redujo el texto A un texto apropiado Para que se pueda ver Nos vamos otra vez al Photoshop Nos vamos otra vez al Photoshop Ok Tomamos el color Le damos acá En esta ventana de colores Copiamos los números del color Cerramos Photoshop Y vamos otra vez al texto Para modificarle el color A una de las barras Ok Esta es la barra Vamos a cambiarle el color Ahí Dejamos siempre El signo del número Y copiamos los números Para la redundancia Cerramos el que estaba Ahora si Igual copiamos Copiamos Guardamos Cerramos Ponemos otra vez al Lower Le damos Play Ahora nos aparecen dos azules Ok Ven Que fácil Vamos otra vez a tomar un color Tomamos el rojo Vamos a la plantilla de colores Copiamos el texto Minimizamos el Photoshop Vamos a la plantilla En la plantilla de texto Y cambiamos el color Este de acá Siempre dejando el símbolo de número Copiamos Pegamos Guardamos Minimizamos Cerramos Lo que estaba Que está con dos azules Como lo ven Ponemos otra vez al Lower Le damos Play Ya nos va a salir Blanco Azul Y rojo Esto es todo Espero que les sirva este tutorial Muchas gracias Se despide J. Fabio Campos De tvcartago.com Dale like Si te gustó Suscríbase Gracias Yo cada vez Gracias por ver el video.